Ah, hola, te encuentras en mi casa. Por si no lo sabes, soy Maruja Mayo, y estoy buscando algunas de mis almas que se me han perdido. Ahora que caigo, ¿pero sabes quién soy yo? Pues sí, soy artista, y de las buenas. Eso decía de mí Don José Ortega y Gasset, quien organizó mi primera exposición en Madrid en 1928. ¿Sabes quién es Don José, no? Ajá, escritor, y no uno cualquiera, el gran filósofo español. Pero también mi buen amigo Federico García Lorca pensaba que yo era una gran artista. Seguro que lo conoces bien, es el gran poeta español del siglo XX. ¿Cuál es tu obra favorita de las suyas? No, esa no es una obra de Federico García Lorca. No, eso es de mi novio Rafael Alberti, pero esa es otra historia. Bueno, te cuento algo sobre mí. Nací en Viveiro, Lugo, el 5 de enero de 1902. Al cumplir los 20 años me fui con mi familia a Madrid. Allí me matriculé en la Escuela de Bellas Artes de la Academia de San Fernando, y no éramos muchas chicas allí por aquel entonces. Hice muchos amigos, gente maravillosa como Salvador Dalí, García Lorca, Rafael Alberti, Luis Buñuel, José Bergamín, Concha Méndez, Rosa Chacel y María Zambrano. A mí me relacionan con un movimiento intelectual que es el de mis amigos, ¿sabrías decirme cuál es? También he estado muy cerca del surrealismo. En fin, también tengo mis propias teorías. Por ejemplo, yo calculo que tengo 20 almas artísticas y resulta que he perdido algunas. ¿Me ayudarás a encontrarlas? Gracias. Mira, a cambio de tu ayuda te voy a enseñar a ser artista y juntos crearemos una obra de arte. Además, vas a conocer mi vida, varios lugares increíbles y tratarás con algunos de los personajes más fabulosos que han existido. Venga, coge una cosilla de mi habitación y buen viaje. Hola, estás en la revista de Occidente. Por favor, ponte cómodo. Has venido en un día especial. Inauguramos la primera exposición de Maruja Mayo, una pintora joven, pero excepcional. Aquí nunca hemos tenido una cosa igual, y está siendo toda una sensación. La de Maruja Mayo fue la única exposición que Revista de Occidente organizó en su periodo de preguerra. Se inauguró en mayo de 1928 y fue un gran éxito, causando un gran revuelo en el Madrid cultural de la época. A partir de ese momento, Maruja Mayo comenzó a ilustrar con sus dibujos la prestigiosa revista de José Ortega y Gasset. Te muestro algunas de sus obras. Escoge una de ellas. Pues como ves, esta es una de las cuatro obras de la serie, Verdenas. ¿Puedes localizar el teatrillo? Sí, así es. Esto quizá ya se ha perdido en tu tiempo, pero nuestras fiestas populares madrileñas no son fiestas sin sus títeres. Maruja lo mira todo con ironía y crítica. Busca algo muy español, a ver qué encuentras. Ya te digo yo que a Maruja eso de los toros no le gusta mucho. Aun así, el colorido es vivo y alegre, porque a Maruja sí le gusta la alegría de estas celebraciones. Todo es un poco grotesco, ¿ves algún animal raro? No, inténtalo de nuevo. Sí, claro, esos cerdos con la bandera nacional al cuello. Extraño, ¿verdad? Pero también hay elementos de modernidad incluso en estas fiestas populares, ¿has visto alguno en el cuadro? No, inténtalo de nuevo. Exacto, el automóvil ya ha encontrado su sitio entre las atracciones de feria, y Maruja lo introduce en su obra. Entiende que el primer semáforo fue instalado en Madrid en 1926, apenas dos años antes de esta exposición. Es un guiño a lo nuevo. Escoge otra obra. Si los cuadros de las verbenas tienen un aire surrealista, estas, estampas, rinden culto al deporte. Se trata de un símbolo de modernidad y de la independencia femenina. La raqueta aquí es un símbolo total que a una modernidad e independencia femenina. Dos años antes, en 1926, Lili Álvarez triunfó en Wimbledon. No sería hasta 40 años después que un hombre español mejoraría su resultado. Maruja sabía interpretar las señales de su tiempo. No sería hasta 40 años después que una nueva. eternidad absoluta. La aviación era un tema muy masculino en nuestro país. Aunque, en el mismo año que Maruja pintó este cuadro, la primera mujer consiguió su licencia de piloto. Aunque, en el mismo año que Maruja pintó este cuadro, la primera mujer consiguió su licencia de piloto. Fue María Bernaldo de Quirós y Bustillo, una madrileña que quizá vino a esta exposición, quién sabe. Ese tablero muestra las inquietudes de Maruja por el juego, la diversión y el conocimiento. Además, el ajedrez moderno surgió en España. Y aunque en los años 20 teníamos grandes campeones, el cubano capa blanca era la gran estrella mundial. Por cierto, me encanta que lo cubra con un abanico rosa. Bueno, ya sabes más de Maruja y de su arte. Elige alguno de los elementos que has visto, te vendrá bien para crear su propia obra. Ah, y creo que una de las almas perdidas de Maruja estaba en ese abanico, así que llévatelo también. Ha sido un placer. Este cuadro es el de Verbena, pero no está completo. Tendrás que devolverlo a su forma original para poder acceder a la siguiente pantalla. Mueve bien las piezas. La moda no era tan distinta a la que nosotros conocemos. Aunque ya es difícil ver a hombres con sombreros de paja y pajaritas, no es imposible. La americana se había impuesto en los caballeros, y los vestidos femeninos de entonces aún podrían llevarse por nuestras calles. Las norias en las ferias eran enormemente populares, al igual que hoy día. Es otro signo de modernidad, ya que la primera data de la Exposición Mundial Colombina de Chicago de 1893. Sí, la aviación era un signo de modernidad en estos tiempos. Pero, además de aviones, también surcaban los aires enormes dirigibles como este que pintó Maruja Mayo. Fue el desastre del Inderburg en Nueva York, en 1937, lo que supuso el final de estos gigantescos transatlánticos aéreos. Gracias por haber recompuesto esta obra maravillosa. Ahora ve corriendo hasta la calle Velázquez de Madrid, porque allí te espera un buen amigo de Maruja Mayo para contarte algunos secretos. Hola, has llegado a mi humilde despacho. Es más bien un faro desde el que observo y doy cuenta de todo cuanto pasa en Madrid. Mi nombre es Ramón Gómez de la Serna. Yo escribo mucho, charlo aún más y mi curiosidad es infinita. También hago mis pinitos con eso del arte. Pero alguien me ha pedido que te hable de Maruja Mayo. Busca por mi despacho, que por aquí hay elementos de sus obras. ¿Puedes encontrarlos? Muy bien, así es. Maruja destacó desde muy pronto. Yo la bauticé, la brujita joven. Era diferente, tanto que incluso en vuestro tiempo sería una mujer excepcional, libre, independiente, arriesgada y con un gran talento. Ya lo cuento en el libro que le dediqué en 1942, el primero publicado sobre ella. Con este objeto te cuento que ella fue ilustradora de la revista de Occidente, se codeó con lo mejor de la intelectualidad española, desde Ortega y Gasset a mí mismo. Iba a fiestas y tertulias, donde siempre destacaba por su genio y gracia. Y supo elegir bien a sus amigos, Federico García Lorca, Luis Buñuel, Rafael Alberti, Pablo Neruda, tenía buen ojo. Diste con el objeto. A su manera muy personal, Maruja fue parte de la generación del 27, del surrealismo y siempre, siempre, de la modernidad. Diste con el objeto. Feminista de primera hora, nada menos que una sin sombrero. Pero, sobre todo, una mujer de un talento excepcional y original. Creo que ya conoces sus verbenas y estampas, pero espera a ver sus retratos o sus naturalezas vivas, y qué colores. Ahora que los has encontrado, elige el que quieras llevarte de mi despacho y hasta otra. Hola, estamos celebrando una fiesta. No me pregunte qué celebramos, pero algo celebramos, eso es seguro. Mi nombre es Federico, y soy muy amigo de Maruja. Soy poeta, también escribo teatro y de vez en cuando toco el piano. Ahora que lo pienso, estamos celebrando unos cuadros nuevos de Maruja. Y es que son los cuadros que he visto pintados con más gracia, imaginación, sensualidad y ternura. No te quedes ahí, únete a la fiesta. Curiosea, pregunta y busca. Así pasarás un buen rato, y seguro que te diviertes con los cotilleos y nuestras locuras. Esa chaqueta nos salvó una tarde. Quisimos entrar Salvador Dalí, Margarita Manso, Maruja y yo en un monasterio. Y no dejaban entrar a mujeres, en pleno siglo XX. Pues Margarita y Maruja nos cogieron las chaquetas y se vistieron de hombres. No hay nada que les pare, sobre todo a Maruja, la mujer más nueva, moderna, valiente y extravagante que conozco. Ese es Rafael, buen amigo y gran poeta. Él y Maruja son novios ahora, o lo han sido, qué sé yo. Fui yo quien les presenté. Si no lo sabías, Maruja diseña escenografías para sus obras de teatro. También ilustra muchos de sus poemas. Rafael le inspira muchos de sus cuadros, son tal para cual. Hace poco compitieron en un concurso de blasfemias, y claro, ganó Maruja. En este Madrid, aún en paz, Maruja y yo vivimos juntos muchas aventuras. Feminista de primera hora, nada menos que una sin sombrero. Un día, hace no tanto, ella, Margarita Manso, Luis Buñuel y yo estábamos paseando por la Puerta del Sol. Todos nos quitamos los sombreros porque pensamos que estábamos congestionando las ideas. Pues nos apedrearon y nos dijeron de todo. Y así, por puro impulso de rebeldía, comenzaron, las sin sombrero, un movimiento feminista y libre. Pero bien que nos tiraron piedras. Este libro es mío, y sí, soy Federico García Lorca. Es, poeta en Nueva York, unos poemas que escribí tras vivir un tiempo en Estados Unidos entre 1929 y 1930. Yo no lo vi publicado, como tampoco vi terminar la guerra civil que se acerca, porque me fusilaron en su comienzo, en agosto de 1936. Pero hoy, aquí con mis amigos, soy un hombre feliz y entregado al arte y la creación. Pues ya sabes más de nosotros, los que formamos, la cofradía de la perdiz. Llévate un objeto como recuerdo. Ojalá ayude a mi querida Maruja, y dale recuerdos míos. ¿Qué tal? Estoy en el mar, uno muy lejano en el tiempo y el espacio a mi querido Madrid. Esto es Chile y el año es 1945. Llevo en Iberoamérica desde que comenzó la guerra civil, y aquí estaré hasta los años 60, cuando por fin regresé a España. La Maruja que seré en el futuro cree que una de nuestras almas se ha quedado por aquí. Ayúdame a buscarla. Sí, estoy en el exilio, pero aquí también tengo buenos amigos. Este libro es Residencia en la Tierra, de 1935. Es una obra de carácter surrealista, como yo, Pablo Neruda es uno de mis mejores amigos aquí. Con el tiempo, le darán nada menos que un premio Nobel. Mis amigos son buenos y tienen mucho talento. No, primero encuentra otro elemento. No, primero encuentra otro elemento. Uy, esta fotografía me encanta. Me la hice en esta misma playa. Soy yo con un vestido de algas. Si algo no es divertido, ¿por qué hacerlo? Y si no te sorprende, merece la pena. Creo que un artista debe pensar así. Al menos, yo lo hago. Quizá por eso digan tanto que soy extravagante. Pero no creas que una artista no trabaja. Yo trabajo mucho. Vine a esta playa a buscar inspiración para un mural que creé en Buenos Aires. Aquí, en este exilio tan largo, me empapé de color. Busqué rostros, caracolas, formas geométricas y miradas. Seguí creando sin descanso. Sí, aquí estuve muy bien. Viví en Nueva York, Brasil, Chile, Argentina, en tantos lugares maravillosos. Pero volví a España en 1962, una también se cansa de viajar, ¿no? Volví a casa y, aunque todo había cambiado mucho, no tardé en sentirme cómoda y querida. Me dediqué a la enseñanza, pero sin dejar de crear, porque sabía que me quedaba mucho por decir. Coge el billete y viaja de vuelta conmigo. Ah, y llévate algo que te haya gustado de la playa. Escoge el objeto que más te haya llamado la atención. Bueno, aquí estás de vuelta. Gracias por encontrar y recuperar esas almas díscolas. Espero que mis amigos te hayan tratado bien. Creo que ya sabes mucho sobre mí. Pues sí, tras 25 años por el mundo volví a España, y ya no me moví de aquí, fui maestra y nunca he dejado de pintar. Me han dado muchos premios, hice nuevos amigos entre los artistas más jóvenes y viví una vida feliz. Pero ya está bien hablar de mí. Ahora, tenemos que crear juntos una obra. Veo que te has traído algunos recuerdos del viaje. Bueno, pues con ellos vamos a hacer algo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!